...este enojoso asunto del juzgado de familia, saldremos de aquí, disparados, a vivir con ella y con los gemelos en otra parte. Y entonces, todos nuestros sueños se van a realizar. Ay, 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 como en el más hermoso de los cuentos de hadas. Contate que ese sueño no se convierte en una pesadilla, papá. No te vayas, mamá. Suéltame, por favor. ¿No viniste a visitarme? ¿Por qué sales huyendo? Yo no huyo de nadie, y mucho menos de ti. ¿Cómo te sientes? Más dolido por las heridas morales que por las físicas. Más dolido por ti que te empecinas en aislarte de los que te quieren. Y buscas la compañía de los que menos te convienen. Mira quién me lo dice. Tú, que te has vuelto contra mí para unirte a la peor de mis enemigas. Un día te darás cuenta que Alicia no es ninguna enemiga. Lo es. Y ahora más, que se ha atrevido a reclamar a sus hijos. Nos reclama porque tiene derechos. Qué derechos puede tener la mujer que asesinó a mi hijo y ahora pretende destruirte a ti también. No me asombraría que ella fuera la culpable de todo esto que te ha pasado. Debes estar muy ciega para imaginarte algo tan absurdo. Pero en algo tienes razón, mamá. Sí. Tienes un enemigo. El recuerdo de mi hermano. Esa obsesión enfermiza que te envenena el alma y te empecinas en alimentar. Enterraron su cadáver. Pero tú vives con su fantasma. No puedo olvidar, Sebastián, que esa mujer fue quien lo mató. Ni lo mató. Ni tuvo la culpa de nada. Alicia no está haciendo nada que sea reprobable. Y tú estás equivocada al atacarnos. Cuando te quedes sin tus nietos, vamos a ver si reaccionas por fin. No digas disparates. Nadie me los quitará. Tengo más pruebas de la que puede tener ella. Nuevamente se los negarán porque no se lo merece. Escúchame, mamá. No te escucho más. Vienes solamente para comprobar que estás fuera de peligro. A ninguna madre le gusta que le maten a sus hijos. Y si ya perdí uno, no quiero que me maten al que me queda. Aunque sea un ingrato como tú. Espero que te mejores, aunque no sé si sería mejor que te hubieras muerto, ya que la vida que te espera junto a esa mujer promete ser desventurada. No creo que vuelva a buscarte más, Sebastián. No persigas más a Alicia, mamá. ¡No la persigas más! ¿Qué más tendrá guardado por aquí la viejeza? A lo mejor tiene algo que nos oculta. Papá, ¿qué haces? Me criticas por registrarlo a Geni y tú también lo estás haciendo. A lo mejor encontramos algo especial. Tú sabes cómo son estas viejas como doña perfecta. Mira, siempre tiene algún secreto que nadie le confiesa. ¿Qué es eso? No sé. Papá, mejor de qué es eso ahí, que doña perfecta puede llegar en cualquier momento y se va a dar cuenta y va a desconfiar de nosotros. Mira esto. ¿Qué es? Recórtese diario, mira. Todos hablan de la muerte de Amador y de las sospechas de Luisa Guardiola. Mira, mira, mira. No, 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 no. Lo siento. Yo mucho de qué hablar en esos días, mira. Guarda eso. Sabes que me aterra terriblemente las páginas rojas de los periódicos. Sobre todo tratándose de la muerte de ese hombre. Guárdalo. Espérate, no seas impaciente. Espérate. Vamos a ver estas fotos. Mira. Mira. Ay, papá, duña perfecta va a llegar en cualquier momento. ¿A dónde salió? Pues no sé, creo que al hospital a visitar a Sebastián. ¿Y la dejaste ir sola? Es que no me di cuenta. Hermelinda fue la que me dijo. ¿Pero por qué no me lo dijiste tan pronto entré? Ahora tengo que ir a buscarla. No me gusta que pueda hablar con Sebastián. Gracias. Doña perfecta. ¿Puedo hablar con él? Alicia Guardiola. Óyame bien lo que voy a decirle. Ya que se ha presentado la desgraciada oportunidad de enfrentarnos nuevamente. Le diré que podrá mover cielo y tierra. Podrá seguir confundiendo a mi hijo Sebastián. Y podrá valerse de todas las arcusias que ha estado utilizando. Pero nunca escúchelo bien. Nunca logrará la patria potestad sobre mis nietos. Puede presentar todos los memoriales que quiera ante el juzgado. Y puede valerse de todos los compinches que le están ayudando en sus pechorías. Pero nunca, óigame bien, nunca podrá reclamarlos. Mucho me temo que es usted la que debe prepararse a perderlos. Porque yo estoy en todo el derecho para reclamarlos. Aunque usted los haya protegido por muchos años, ni Felipe ni Dubán son suyos, doña perfecta.